Y el perro que va a buscar a su tripulante, acompaña a navegación a su marido. ¿No lo va a pasar encima? Guárdale, parale, parale. Anda para allá, pero qué perro loco, mirá. No, me pensé que quería subir, ché. Pero mirá, quiere subir al submarino. Queda el submarino, y ahora se queda llorando hasta que vuelva el submarino. ¿No sabéis lo que es? No, 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 no.